A ver, ya inició la mañanera. Pero miren, es que hay asuntos que se van alargando y entonces los olvidamos. Yo pienso que así va a pasar con el de la ministra. Tiene un año que dijeron que iban a atrapar al asesino de los sacerdotes, ahorita me acordé. Pues no. ¿Ya un año? Ya, un año. ¿Cuánto tiene que asuntos pendientes como la medicina y todo? A ver, la mañanera inició con el presidente expresando sus condolencias a los familiares de los oficiales del ejército que murieron en una emboscada en Michoacán. Y es que un comando emboscó y mató al coronel Héctor Miguel Vargas, comandante del 65 Batallón de Infantería, con sede en Cualcomán, Michoacán. El ataque de una presunta célula del cártel Jalisco Nueva Generación contra los soldados del batallón ocurrió el viernes en la localidad Barranca Seca, a unos 130 kilómetros de Cualcomán. Versiones extraoficiales refieren que este coronel fue atropellado por un vehículo blindado de fabricación artesanal conocido como monstruo, desde donde los delincuentes realizaban disparos. La salud de Rigoberto Hernández Mora se reporta grave por heridas de bala. Ahí se había reportado la detención de Alma Antonia con dosis de diversas drogas y desde la semana pasada el ejército realizaba una serie de patrullajes en esa zona y se había detenido a el 22 presunto operador del cártel Jalisco Nueva Generación. Lamentaron el fallecimiento del coronel, pero se prenden focos rojos en cuarteles por los ataques y emboscadas a las fuerzas armadas en este país. Un comandante Héctor Miguel Vargas Carrillo que resultó muerto. Y es que ahora estamos viendo varios de alto rango que pierden la vida en esta lucha contra los criminales. Bueno, así empezó la mañanera, destacó la presencia de Laida Sanzores, la gobernadora de Campeche. Va a hablar sobre el Tren Maya este fin de semana por allá anduvo y promete que para diciembre va a estar. Se ve difícil. Pero miren, el titular de Profeco. Se los voy a platicar a ver si ustedes me lo traducen. Porque informa que en los 24 productos de la canasta básica hay un muy ligero aumento en los precios de promedio alto y una baja pequeña en los promedios de precios bajos. Sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Que te hagan a Gatel para que te aduzca. Exactamente igual. Pero bueno, muy ligero aumento y una baja pequeña. Ay. Gers Manero se encuentra bien de salud, dice el presidente. Pues qué bueno. Hoy se supone que tiene una reunión. En algún momento tiene que responder a una serie de cosas. que se le han planteado. No solo a los asuntos que tiene a su cargo, sino asuntos personales. Pero es que se han dado trascendidos chismes de que ha estado muy grave, muy delicado de salud. Y bueno, ojalá que no sea el caso. Y que si quiere dejar a la fiscalía que la deje por otras razones. Claro, pero aquí lo que tendría que hacer, si realmente está, es salir a decir, oigan, estoy, o una, el vocero de la fiscalía, no es un cargo menor. O sea, no se puede ir así como si nada, y que nadie sepa absolutamente nada de él, y que tenga que salir el presidente a decir que no tiene nada. Pues, sí, no es el conducto que esperaríamos. Sobre el posicionamiento del rector de la UNAM, Enrique Graue, dice el presidente, puro choro mareador, no hay nada en concreto. ¿Cómo le gusta el cucar? Tienes razón. Tienes razón. Y el otro, ¿qué le anda haciendo? Se la puso. Sí. No, hombre, que diga, hacen mal quienes defienden a esta tipa, ¿no? Eso es lo que tiene que decir el rector. Empezando por el presidente, debe decirlo.